¿Cuál es la interpretación política que hace de las elecciones? Como bien lo ha expresado nuestra señora gobernadora, el resultado de estas elecciones al final no ha terminado respaldando porque los cargos obtenidos a nivel nacional, provincial y municipal así lo ameritan. Es un gobierno que va a poder tener la posibilidad a partir de diciembre de poder contar con una legislatura que tenga la decisión y la acción de poder tratar todos sus proyectos y de poder respaldar una acción de gobierno que se viene llevando adelante desde diciembre del 2011. ¿Y en particular en el caso de Tinogasta? El caso de Tinogasta, si bien no hemos podido ratificar los resultados de las PASO por muy pocos votos, lamentablemente tenemos una situación de que no hemos podido coronar con la elección del senador provincial por algunas actitudes de algún funcionario municipal precisamente que ha priorizado sus propios intereses y ambiciones personales por sobre los intereses del conjunto del peronismo del Frente para la Victoria y del Departamento. O sea, ¿esto marca una división clara dentro del oficialismo en Tinogasta? A ver, no sé si llamarle división. Lo que sí les podría decir que marca con absoluta claridad de que el internet de Tinogasta, Hugo Ávila, pareciera ser que en muy pocas cosas es auténtico. Diría que simplemente podría decir para confirmar la regla que es auténtico en su naturaleza y forma de actuar con el apelativo que lleva. Porque los brillos tan solo sirven para chirrear, que no es un canto, sino que el chirrido le surge de una fricción, en este caso de las alas, que no las utiliza para volar, sino simplemente para chirrear. Y en segundo lugar, la regla dice que los brillos no construyen, no producen nada, no realizan nada productivo, sino que al contrario, destruyen un grillo para lo único, cuando usted se da cuenta, lo único que hace es destruirle la ropa o cualquier otra cuestión que son propias de una. En eso es auténtico. Este muchacho cree, se cree muy pícaro, que él cree que es muy fácil salir a buscar de antemano, ya hace un mes que anda pregonando por los distritos y algunos barrios de la ciudad de Tinogasta, de que hay que salir a matar políticamente a David de la Barrera. Bueno, si este muchacho cree que ha encontrado en David de la Barrera a las personas con quien confrontar políticamente, bienvenido sea, lo vamos a atender desde aquí hasta el último día de su mandato. Porque si hay alguien que ha traicionado en Tinogasta, se llama Hugo Daniel Ávila, el conocido Grillo. Este changuito ha traicionado a la comunidad tinogasteña, porque ha ido a prometerle de que iba a transformar una ciudad, que la iba a transformar de obra, que iba a ser un gran gestor de mano de obra, de trabajo, de producción. Y los vecinos de Tinogasta los vivimos y los padecemos a diario. A una pobre gestión, a donde nuestra ciudad sigue siendo triste, gris, oscura. Triste, precisamente, porque no hay un trabajo realizado desde la Intendencia que nos haga ver de que estamos cambiando una ciudad. Entonces, este muchacho se dedica a hacer pillería. Él es el que ha traicionado al peronismo porque él es el que lo mandó a cortar al candidato a senador. Pero esto tiene un solo motivo. El Intendente Grillo no puede permitirse el lujo de que ningún dirigente esté a su paro por encima de él. Mucho menos. Y él no podía permitir que ningún compañero pudiera ser electo senador por Tinogasta porque se hubiera constituido automáticamente en el nuevo referente político en el departamento. Y él hubiera quedado relegado a un segundo plano como un simple internet del distrito de Tinogasta.